Bueno, y en Milán, Italia, hay toda una polémica luego de que medios de comunicación dieron a conocer la posible prohibición de la venta y consumo de helados, pizzas y bebidas en las calles durante la medianoche. ¿Qué más les da, güey? O sea, ¿qué en Milán es un problema que la gente esté comiendo en la calle o qué? O sea, las autoridades están buscando limitar los horarios de venta y proteger la tranquilidad de los residentes, porque seguramente el consumo de pizza es un problemón, ¿no? Bueno, ¿qué pasó, Diego? ¿Quieres que me ca... ah, perdón. Un joven pakistaní de 17 años, hijo de un policía retirado, es acusado de matar a su amigo, hijo de un juez, tras una pelea por una hamburguesa. Ah, no les digo aquí la cosa, está canija. Según informes, la víctima tomó la hamburguesa de su agresor, por lo que se enojó, agarró un rifle y le disparó. Así que, ya lo saben, nunca agarren una hamburguesa ajena, porque si no, les van a disparar. Un estudio reveló que las personas que permanecen sentadas más de seis horas al día y no toman café, presentan una tasa de mortalidad más alta que aquellas que son consumidores de café y pasan menos tiempo sentadas. Así como tú, así tal cual papirrín. Porque es una forma de contrarrestar el sedentarismo, fíjate. O sea, el café no, también tienes que pararte y parar el trasero y moverte, güey. O sea, nada más estar sentado tragando café a lo desgraciado. ¡Gracias!